En la media del partido contra Palma, ¿cómo ves al equipo después de estos primeros 10, de esta primera victoria y cómo va ese trabajo de acople que comentabas? Creo que los chicos están trabajando muy bien, es verdad que está siendo todo muy apretado porque hemos tenido jornada el domingo, ahora vamos a tener jornada el miércoles, pero creo que la capacidad del grupo por intentar entender las cosas que queremos hacer y sobre todo el esfuerzo que están poniendo, me hace ser optimista respecto a la actitud del grupo respecto al partido. Un partido contra Palma, un partido muy importante, sobre todo después del último resultado y contra un equipo que pese a estar en la tabla baja, cuenta con jugadores muy interesantes. Bueno, es un equipo que ha tenido una transformación durante la temporada, empezó con muy malos resultados, ha cambiado varios jugadores y yo creo que ahora están ellos en un muy buen momento anímico, creo que es un equipo que juega muy suelto, a pesar de que está jugando no descender, los últimos partidos están teniendo resultados muy positivos que le hacen creer en su salvación y sobre todo creo que tienen una confección de plantilla o una idea de juego que les penaliza muy poco en su cabeza el error y sin embargo les motiva mucho el acierto. Entonces creo que es un equipo que es muy complicado por su actividad, por su forma de jugar y por lo que se están jugando. ¿Te preocupa algún jugador más que otro de rival? Bueno, creo que hay varios jugadores importantes, el Ayabrao, Bambic, Pavelka, creo que son jugadores, Paul Figueras, son jugadores que son importantes ya en la categoría, por sus puntos, por su capacidad de jugar, pero aparte del scouting que hemos hecho sobre ellos y de la importancia de su trabajo, creo que es un equipo que tiene otros jugadores con mucho hambre y que cada vez que salen a la pista intentan sumar. Entonces creo que tendremos que intentar parar la generación de puntos de esos cuatro, pero sobre todo también estar muy pendiente del resto de jugadores y creo que están haciendo un gran papel, sobre todo después de navidades. Otra vez un equipo de ritmo muy alto, igual que pasó contra el rival. Bueno, estos yo creo que son el equipo top en ese sentido, y tienen una filosofía de correr mucho, de pasárselo muy bien en el campo, de muchas situaciones de uno contra uno, de no parar el ritmo, de intentar anotar en los primeros segundos, castigar mucho el rebote ofensivo. Entonces, bueno, es un equipo muy alegre, que de verdad creo que hay un muy buen trabajo detrás, porque es un equipo que visualmente, pues yo creo que a mí me gusta mucho verlo, pero bueno, tenemos que estar preparados, como tú bien dices, a una de sus primeras cualidades, que es jugar con mucho ritmo y mucha energía. Muchas gracias, Efi, suerte. Gracias a vosotros. Gracias.